Hola, somos dos alumnas del primero de la ESO del IES Portada Alta. Yo me llamo Naomi y yo me llamo Paula. A nosotras nos gusta la religión porque es una clase en la que podemos ser nosotras mismas y podemos expresarnos y sentir que estamos cómodos. Como has dicho, a mi también me gusta la religión porque aprendemos a expresarnos y aprendemos nuevas culturas de todo el mundo.